Osuna vuelve a hacerse de un año más y durante los días 5 al 8 de diciembre de la celebración de los campeonatos de España de cetrería en sus distintas modalidades y que han dado comienzo con una muestra cetrera en diferentes centros escolares de nuestra localidad, como bien pueden apreciar, se llevaban a cabo demostraciones tanto en el Colegio de Fátima como en el Rodríguez Marín, donde expertos cetreros, campeones nacionales, explicaban a alumnos y alumnas el origen de este deporte. De los campeonatos de España de cetrería que se celebran en Osuna, de las 27 ediciones que se llevan celebrando. Por tanto, hemos situado ahí en el punto neurálgico de la cetrería, todos los campeonatos de España, como digo, los últimos 12 años se han celebrado en Osuna y una edición más. Muy contentos de que comience con estas actividades que ya hace 3 o 4 años venimos haciendo en el día previo. Estamos hoy en los centros escolares haciendo una exhibición del arte cetrero y la verdad es que están disfrutando todos los niños y las niñas de los diferentes centros. Todo un acontecimiento que está organizado por la Real Federación Española de Caza con la colaboración de la Federación Andaluza de Caza y el Ayuntamiento de Osuna, el Club Deportivo de Caza de Osuna, así como el Consejo Superior de Deportes que tiene su inicio con la presentación del campeonato en el Paraninfo de la Escuela Universitaria, donde también tendrá lugar el sorteo de los vuelos y la inauguración de una exposición de esculturas de cristal a cargo del escultor e imaginero Miguel Ángel Domínguez Caballero y que podrá visitarse durante todos estos días. De forma paralela a los campeonatos se desarrollará una intensa programación cultural protagonizada por conferencias además de los homenajes que se brindarán a las personas que más han defendido esta actividad ancestral en los últimos años. Como novedad en esta nueva edición también se desarrollará el primer certamen nacional de artesanía cetrera que tendrá lugar en la carpa situada en la finca La Estrella. Hay una serie de conferencias y de distinciones a cetreros ilustres que se van a ir produciendo también en las noches de estos días de la actividad cetrera. Además de todo lo que lleva consigo el campeonato, como digo, todas estas actividades en torno a conferencias, a vídeos que se exponen a exposiciones de arte cetrero, también este año una novedad es que tenemos el primer certamen de artesanos de cetrería de púas y caperuzas que son guantes y caperuzas allí en la carpa en el campo de vuelo que está situado junto a La Estrella, en la finca de La Estrella. Además de todas las actividades que tenemos prevista para este puente, que nos visitan muchísimos turistas cada año, pues también se unen todas estas actividades, como digo, que están en torno a este campeonato de España de cetrería. En concreto las pruebas que tendrán lugar en la finca La Estrella y Los Arenosos serán el 28º Skytrial Campeonato de España de Palomas Lanzadas, el 19º Campeonato de España de Altanería con Perros de Muestra, la 11ª Copa de España de Bajo Vuelo de Azora Perdiz Roja, la 11ª Copa de España de Bajo Vuelo de Harris a Faisán y la 9ª Copa de Velocidad en Línea Recta a Señuelo, junto con la 4ª Copa de España de Pequeñas Aves. Las previsiones meteorológicas para este puente son excepcionales, por lo que se espera una gran afluencia de visitantes y turistas, no solo a los diferentes campeonatos, también a nuestra ciudad, que ofrece una amplia oferta cultural y de ocio para este puente y todo el mes de diciembre. Tenemos unas predicciones para lo que es el puente de un tiempo excepcional, con lo cual eso hará que muchísima más gente se acerquen a los dos campos de vuelo, el que está en Los Arenosos y el que está en La Estrella, y puedan disfrutar de un año más de los lances de toda esta competición, que se lleva celebrando ya 27 años el Sky Trial, algunos menos, 19 creo que son la altanería, pero los demás campeonatos, el de Azor, el de Harris y demás, comenzaron en Osuna, son nueve ediciones, y la verdad es que se ha creado ya un elenco de competiciones y de campeonatos, el de velocidad también, es decir, hay en torno a cinco o seis pruebas que se celebran a lo largo de estos tres días, invitar a todo el mundo que se acerque, no solo de Osuna, sino de la comarca, la verdad que es un espectáculo que es digno de ver y que debemos de disfrutar de este patrimonio inmaterial cultural, de la humanidad, que lo tenemos en Osuna, que no existe en otro sitio, estos son los campeonatos de España cada año, y la verdad es que es un lujo recibir a todos los cetreros y que todo el público y toda la gente que quiera acercarse pueda disfrutar de ello. La cetrería, por tanto, está de fiesta durante los próximos días en nuestra ciudad, viviendo jornadas de pleno apogeo en esta cita cetrera anual que lleva celebrándose en Osuna durante 12 años consecutivos y que consolida la Villa Ducal como capital europea de la cetrería.